¿Qué tal amigos? Le damos la más cordial de la bienvenida en esta cápsula informativa FER, federal, estatal y regional. Iniciamos. En Suspensiones DETA tenemos para ti baterías, afinación, suspensiones, llantas, rines, alineación y balanceo, aceites de las mejores marcas y mucho más. Aquí te atendemos con amabilidad y cortesía. Nuestro trabajo es garantizado. Visítanos en nuestra matriz en Puente Colorado, Zacapuax, La Puebla, o en nuestra sucursal en Ocotlán de Betancourt, sobre la carretera federal Zaragoza, Tlatlauquitepec. O bien, te puedes comunicar al 233-314-4456 y 222-383-2591. Suspensiones DETA. ¡Luego me voy! Día 13 de diciembre del 2022, en las instalaciones de la Presidencia Municipal, previa convocatoria del Presidente Municipal de Ayodosco de Deberó y Presidente del Comité de Planación para el Desarrollo Municipal de Ayodosco de Deberó y Presidente del Comité de Planación para el Desarrollo Municipal. El maestro Hugo Juárez Corona, asesor técnico en materia de cadención y representante del Comité de Planación. La segunda en el año es donde estamos dando cuenta a los inspectores y representantes del tema de las obras que se han realizado en el municipio y todavía es lo que nos falta por las obras. Gracias al gobernador, nos donó una patrulla más, fuimos beneficiados como municipio por una patrulla más y vamos a estar en espera de la ambulancia que también yo creo que va a ser de mucha utilidad. Hace un momento hubo un accidente en Buenavista, la verdad es que tuvo la patrulla que ir por esa persona, una persona se cayó de una techumbre, estaba soldando, entonces no detenemos la ambulancia, está en un traslado, trasladando a una persona de Tlatlauqui al hospital de la policlínica para un estudio y la va a regresar otra vez al Tlatlauqui, entonces ahí es donde nos damos cuenta de cuánta utilidad tenemos o necesitamos tener otra ambulancia. Y no van a ser dos, van a ser tres porque se está rehabilitando la que nos unió la Secretaría de Salud. Están conscientes, los inspectores están conscientes de que aunque no hemos hecho obra, pero han sido beneficiados con las diferentes acciones como es fertilizantes, agroquímicos, el tema de apoyos sociales también dentro de su comunidad. O sea, no hemos tratado de dejar a ninguna comunidad con algún beneficio yo creo que se han beneficiado todas.